Yo llevo el baile en la sangre y cumplo con mi destino Mi vida está en la milonga y he de seguir por ese camino No soy constante en amores, por eso tan solo estoy Mi carta ya la he jugado y si he perdido pago y me voy Rebelde soy para el lazo ni sus cadenas mentó el amor Yo soy un gorrión viajero y el mundo entero fue mi ambición Igual que baldosas flocas salpico si alguien me pone el pie No sé querer, mi amor se fue Yo iré bailando mientras las tabas me den con que Si a veces salgo una pena me llega a mojar los ojos Y encuentro que del olvido se me aparecen sus labios rojos Me afirmo el chambergo claro y rajo pa' el cabaret Mi vida está en la milonga y sé que bailando la moriré Igual que baldosas flocas salpico si alguien me pone el pie No sé querer, mi amor se fue Yo iré bailando mientras las tabas me den con que Bailando mientras las tabas me den con que Bailando mientras las tabas me den con que Muchas gracias Muchas gracias